¡Hola niños! ¡Aprendemos la resta! Restar significa quitar una cantidad a otra que ya tenemos. Por ejemplo, si tenemos cuatro galletas y nos comemos dos, ¿cuántas galletas nos quedan? Cuatro menos dos que nos hemos comido, igual dos. ¡Dos galletas! ¡Fácil, ¿no? La resta se representa con el signo menos. En la resta, los dos números que representan las dos cantidades se llaman minuendo, la cantidad original a la que vamos a quitarle algo, y sustraendo, la cantidad que quitaremos a la original. El resultado de la operación de resta se llama diferencia. Escribimos la resta poniendo nuestras dos cantidades una debajo de la otra, en orden, el minuendo sobre el sustraendo, y a su izquierda ponemos el signo menos. Repetimos. Restar significa quitar una cantidad a otra que teníamos. Por ejemplo, tenemos cuatro macarons, nos comemos dos, ¿cuántos nos quedan? Uno. Dos. Dos macarons. Si de un tarro de caramelos donde guardamos cinco caramelos sacamos dos, ¿cuántos caramelos nos quedan? Uno. Dos. Tres caramelos. Un ratoncito encuentra cinco quesitos y roba tres. ¿Cuántos quesitos quedan? Dos quesitos. Cinco quesitos menos tres que has robado. Dos quesitos. Y para hoy hemos terminado. Dale like si te ha gustado y suscríbete si aún no lo has hecho para decirnos que quieres más vídeos. Además, en el próximo vídeo habrá un regalo para todos los niños que se han suscrito a nuestro canal. ¡No te lo pierdas! ¡No te lo pierdas!